¡Suscríbete al canal! La gente quería llevarle sabores a mamá sin que ella cocinara y por supuesto hicieron de las suyas con estos sabores que a nosotros nos encantan. El sabor de la carne en vara que es maravilloso, se pone así a la brasa unos 40, 45 minutos y eso se vuelve una cosa maravillosa. Ya lo van a ver en pantalla porque se pone como crunchy por fuera, pero eso es una cosa jugosita, por dentro un poquito de sal, pero eso sabe a gloria como una arepita, con una cosita maravillosa. Miren mi gente, no se pierda la oportunidad de disfrutar el verdadero sabor de la carne en vara. Tenemos un lugar cerca de ti, pero yo te recomiendo que entres a las redes y hagas tu reservación porque eso se pone full. Pásenla rico, disfrute con sus amigos y vaya con mis amigos de JH Carne en Vara a la llanera. Y tenemos un video, por supuesto, que ya queremos que nuestro teacher Salandi interprete, así que adelante video. Con el apoyo de nuestra división de aviación se ha salto del Ejército Nacional, estamos hoy pasando revistas en toda la jurisdicción de Sur de Bolívar, con el propósito de dar un pacto de tranquilidad a las operaciones ofensivas que estamos haciendo contra los bandidos de Cana del Golfo. ¡Fue en la causa! ¿Qué nos puedes decir? Es que fíjate, Gabriela, que una de las cosas que es más importante como analista es darte cuenta que la postura corporal y lo que se dice está en conexión. Y qué importante, lo he resaltado en varias oportunidades, es ver que definitivamente la Fuerza Armada de Colombia está muy sólida en lo que está haciendo. Y ha sido así, han logrado entregar a la justicia norteamericana, narcotraficantes, han logrado descubrir ciertas cosas que muchas veces pensaban que no iban a salir a la luz y siguen trabajando por demostrarlo y seguir haciéndolo. Yo creo que siguen con el compromiso, Gabriela, y con la firmeza en los pasos que tienen que hacer. Y ojalá el pueblo colombiano siga eligiendo gobernantes de esta manera, que trabajen por la democracia y trabajen por la seguridad del país. Y ojalá pronto volvamos a tener en nuestro país un uniforme que sea respetable. Así, que así sea, amén. Y con eso me voy, voy a cambiar totalmente esa emoción porque quiero hablarles de cosas maravillosas, de orgullo venezolano. Cuéntame, mi piso. Sí, es que tenemos nada más y nada menos que a Fernando Laufer, un chef venezolano que ha hecho historia. Bienvenido a Chichi Mucho Más. Especialista en comida del Medio Oriente. Así es, sí. Bueno, pero ya va, yo tengo que echar un chisme. Primero, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, gracias, gracias, gracias. Estoy bien. Y después te tengo que contar que tú saliste de Turmero. Sí. Y allí empezó tu amor por la cocina. Mira, empezó hace muchísimo tiempo con mi familia, desde pequeño, con mis abuelas, mi madre, mi padre, siempre enseñándome un poco. La verdad que esto comenzó ya formalmente fue en Ecuador. ¿Cómo llegas a Ecuador? Mira, como todo venezolano, a través de buscar un futuro mejor, como que un destino donde uno pueda progresar y estar emocionalmente y económicamente mejor. Partí hacia Ecuador buscando rumbo, buscando un sentido diferente a lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Qué dejaste atrás? ¿Fue difícil? Sí, claro, como todo fue difícil. Yo estudiaba Derecho en la Universidad de Carabobo. ¿Colega? Sí. Pero gracias a ese cambio yo conseguí mi verdadera vocación, que fue la cocina, la gastronomía. Pero entonces hiciste todos tus estudios de Culinary Arts and Pastry. Sí. O sea, en Ecuador, qué maravilla. En Ecuador, Quito. Sí. Pero de allí luego saltas a la comida del Medio Oriente. ¿Cómo llegas ahí? Y bueno, además lo que acaba de decir, Gabriela, es que estuve en un reality en el 2021, Juegos del Chef. Ahí es que viene esa fusión. Sí. Mira, luego de Ecuador me mudé a Israel. Estuve viviendo cinco años en Israel. Allá seguí trabajando obviamente como chef, aprendiendo un poco, introduciéndome más a la gastronomía del Medio Oriente. Tuve la oportunidad de trabajar como muchísimos grandes chefs allá. Tanto comida judía como árabe, como de Jordania a Palestina. Y la verdad que toda esa fusión, toda esa mezcla, todo eso me atrapó. Y nada, hoy en día sigo aprendiendo de grandes chefs de allá. Y he tratado de fusionar un poco la comida venezolana con un poco de lo que he traído de allá al Medio Oriente. Y la fusión se nota no solamente en el proceso de comida o de creación, sino también incluso en el lenguaje. Es interesante ver cómo va tu cerebro jugando entre tres idiomas que estás todos los días. Es súper complicado. Y cómo es precisamente eso, de llevar tres idiomas y llevar tres estilos o varios estilos a un plato. Yo creo que todo es un proceso de creatividad. Y me sirve porque alguien me dio una vez un tip que si querías aprender un idioma nuevo, tenías que pensar en ese idioma. Entonces, igualmente pasa con la cocina. Cuando yo quiero traer algo de Medio Oriente, yo pienso en las especies, en lo que vi, en lo que aprendí, en lo que comí allá y trato de llevarlo al plato. Pero mi concepto siempre ha sido fusión. Me encanta muchísimo la fusión. Bueno, interesante es que usted no necesita ir al Medio Oriente para disfrutar de la comida. Porque está aquí, está aquí en Miami y de hecho nos trajo algo. ¿Qué es esto? Cuéntame. Mira, ahora mismo te traje un pulpo que he marinado en repollo y un poquito de vinagre. Lleva una cocción más o menos de 45 minutos o una hora. Luego de eso tienes un ayoli de salsa verde. ¡Wow! Con una salsita de agua chile, unas perlas de limón y un poquito de cebollín. Es que es una obra de arte, es una obra de arte, es una belleza. Es espectacular, pero seguramente sabe mejor dónde podemos disfrutar de tu comida. Mira, ahora mismo estoy trabajando con el chef César. Vamos a abrir Chabela dentro de poco. Puede ser este mes, estimo que sea en unas semanas. Ya está abríamos Chabela. Y luego vienen ya otras sorpresas por allá, que ya nos vamos a meter un poquito más al Medio Oriente. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Esto va a estar muy rico, ya lo sabe. Usted también está invitado a que siga, por supuesto, a este talento venezolano y disfrute de sus aromas y sabores. Y con esto, por supuesto, te agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y regresamos, regresamos con la posibilidad de que conviertas tu sueño de ser cineasta en realidad. Esto es Chiqui Mucho Más. Ya volvemos. Ya venimos. ¡Ama!